Bueno, el frente llegando a Cruz de Tejeda. Ya está evacuado. Por ahí quedaba alguna persona por dentro. Pero en principio está evacuado. Bien, viene bastante fuerte. Y me temo que aquí vamos a tener algunas pérdidas. Vale, ya se saltó. Hay poco secundaria al norte. De Cruz de Tejeda. La posición está perdida. La posición está perdida. Cadaのは curiosas. La posición está perdida. Questa es un nombre rompista. La posición está perdida. La posición está perdida.